Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Cerca de 5 mil personas podrán ser testigos del eclipse penumbral de Luna, este sábado 25 de mayo de 7 a 11 de la noche en la plaza Melchorocampo. El Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM colocarán 10 telescopios donde podrán observar diferentes astros y el transcurso del eclipse de Luna. Este sábado por la noche, bueno, tal vez ustedes sepan un poco, va a haber Luna llena, pero lo interesante es que va a haber un eclipse penumbral. Lo que significa es que va a haber un eclipse muy, muy débil, vamos, que se va a oscurecer muy poquito la Luna. Los astrónomos del CRIA realizarán diversas actividades en torno al satélite natural, como talleres, conferencias y juegos. Y explicarle a la gente cómo es que se dan, por ejemplo, estos fenómenos, ¿no? Entonces aquí en la plaza Melchorocampo, a partir de las 7 de la noche y hasta las 11 de la noche, vamos a estar ahí. Nosotros los astrónomos en el CRIA y vamos a dar esta serie de actividades. Luis Alberto Zapata, encargado del área de divulgación del CRIA, informó que este año habrá dos eclipses lunares, uno de ellos este sábado 25. En este año tenemos dos eclipses de Luna, que es este eclipse del 25 de mayo y otro el 18 de octubre. En este, el 25 de mayo, lo interesante, pues realmente va a ser muy poco visible, va a ser penumbral, pero lo interesante, pues es hacer un poco de astronomía y llevar al conocimiento a la gente cómo es que ocurren estos. El académico invitó a la ciudadanía a asistir este sábado a la plaza Melchorocampo de Morelia y tener la oportunidad de observar un eclipse lunar. Desmintió que la observación del fenómeno cause algún daño a las personas. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. Gracias por ver el video.